Música Camila es mi mamá, ella es una mujer muy luchadora, muy echada para adelante, ha sido muy emprendedora, nos ha enseñado muchos valores. A salir adelante, bueno, ella es el eje de la familia. Yo soy María Camila Ocampo, vengo de Sonzón, me vine con dos hijas pequeños, aquí ya crecieron porque hace 45 años que vivo acá, y aquí nos ha ido bien, conseguimos la casa. Me gusta la gimnasia, voy allá, hago el ejercicio, converso con mis amigas, tengo ya muy buenas amigas y converso con ella y paso bueno y ellas se ríen. Me distraigo con un hitoazo rico, sí. Son tres días en la semana, bailamos y hacemos la gimnasia toda. Música La casa donde mi mamá vive era antes en obra negra. Mi casa antes era muy fea, eso todo en obra negra, desde aquí un piso malo, esas paredes feas, malas, y el patio también, todo eso. Y la pieza también era rústica, toda. Y ahora, no, pues ahora son maravilloso. Digamos, ahora ya está más iluminada, los pisos ya son bonitos, y ahora pues con el mejoramiento del ISVIMED le quedó muy bonita. El ISVIMED venía y visitaba las familias, porque ellos vienen, visitan, entonces ahí sacan como, bueno, esta familia lo necesita, esta no. Entonces, así fue como mi mamá accedió a ese suicidio. Hasta que ya me dijeron, ah, que van a traer el material mañana por la mañana, y yo más contenta de esperar el material. Y fue verdad, el año llegó por la mañana y ya. Y vinieron y trabajaron, y entonces le hicieron el trabajo. Este cambio le ha beneficiado la avenida a mi mamá en un ciento por ciento, porque ya la casa le quedó, digamos, muy bonita, muy cómoda. Pisos, paredes ya estucadas y pintadas, la cocina muy organizada, el baño en condiciones súper buenas, patio, también con su cerámica en el patio, todo, todo, todo muy bonito. Sí, ese cambio para mí significa mucho. Yo muy contenta, estoy muy agradecida también con el INEVIMED. Sí, muy bueno, porque le levantaron mucho el ánimo, ver la casa tan bonita, a uno le provoca mantenerla mejor, toda arregladita, para que sea más bonita. Y no, muy contenta con el arreglo. Sí, es un sueño cumplido para mi mamá, un sueño hecho realidad. Y para nosotros también. Eso era lo que yo quería para ella y todos queríamos eso para ella, solo que nosotros no tuvimos la capacidad económica para organizarle a ella la caseta como la tiene. Pero ese es mi sueño y ya está cumplido. Primero hay que darle gracias a Dios, que él es el rey de reyes, y después al INEVIMED, que me hizo ese trabajo. Vivo muy bueno porque tengo mi pieza para dormir, tengo la cocina muy bien, muy bonita, el saguancito muy bueno, un patiecito para secar la ropa maravilloso. Yo estoy muy contenta en la casita, y una mesalita chiquita, pero buenita. Yo estoy muy contenta ahí. Sí, en esta casa sí es un lugar donde nacen los sueños, porque mi mamá se levanta cada día más motivada a organizar su casa, a mirar lo linda que le quedó. Tiene más ganas de vivir. Y también porque ya los nietos, la familia, pues tienen un lugar más agradable a donde llegar, y eso, digamos, la hace a ella, sí, más feliz. Entonces, ella puede vivir muchos años más, y eso es lo que queremos todos, que viva muchos años y disfrute su casa. Esta es mi casa. Es un lugar donde nacen los sueños, donde espero a mis hijos todos los días.